Tienes tú las llaves, ¿no? ¿Cómo huela húmeda aquí? Lleva un año encerrado. Ay, qué ventiga. Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa? Me parece que no se va el olor, José. Pasamos todas las vacaciones aquí. Todas, ¿eh? ¿Qué vais a hacer con la casa? Pues parece que venderla. Hola. ¿Qué pasa? Es un problema de dinero. ¿El qué? De vender la casa. El problema es que esto se cae a cachos y no estamos en tina. Hombre, el hermano responsable. En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no? Esas cosas hay que hablarlas. Por eso les estoy hablando ahora. Hay que hablarlas sin tanto vino de por medio. ¡Ya, hostia, por favor! ¿Qué es la nuestra? ¿Qué comida veo yo aquí? Sí, ahora pensamos. Fue feliz, sorpresa. Tu padre trabajó y avanzó, ¿no? ¿Por qué nos quedáis con la casa? Aquí pondremos una ventana. Aquí pudieron una ventana bien grande. No ha sido fácil, ¿verdad? ¿Quieres hablar o hacemos como que no pasa nada? Papá parecía tan cansado. Ahora somos nosotros la familia. Vamos a creernos, ¿va?